La fe del Jesucristo en mi vida, su Espíritu me hizo renacer. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. Me dio la liberación, que bien me siento, por eso al ardecido cantaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!